¡Qué vida tan berraca! ¡Usted está muy buena, mamacita! ¡Sí, qué horror! ¡Qué vida tan malparida! Vivo pa' arriba y pa' abajo Comuna y fue puta boba Disque pidiendo trabajo Me dicen que soy muy buena Me cuento de trabajar Explote lo que aquí tengo Y si, y si yo lo pienso dar ¿Por qué voy a trabajar? Habiendo tanto marrano No voy a dejar que el sapo Se lo coman los gusanos Yo no encuentro más que hacer Voy a tenerlo que dar Pero teniendo cuidado No me vayan a preñar ¿Por qué dejarme preñar? No me crea a mí tan bruta Que apreña y sin trabajo Si me lleva al hijo de puta Vamos, échale un piropo Pa' esta negra tan linda Miren qué culo él que tiene ¡Ay, cómo tendrá la china! ¡Qué china, china! ¡Qué china, china! ¡Eh, mamacita, que bola, no! ¡Ajá! Venga, yo le voy a trabajar ¿Sí? Pero puede que alguna cosa A ver, mamacita No, 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 no Este otro hijo de puta vicio Tienen algunos patrones Tiene que estar uno diario Mostrándole los calzones A Juan le pedí trabajo Y ahí mismo me fue diciendo Y ahí mismo me fue diciendo